¡Venga, dale! ¡Va, hijo mío! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Vamos! 褒gs, os digo que también están atrás no han estado aquí. y hay que entrar como, a cuchillo, a cuchillo a cuchillo y nada más, la madera para dentro y atrás Silva y todo, mi puta! no lo he oído. Si no lo encuentras Atrás entras muy bien Bueno, ayúdate entonces Tendrás que te invertir el plano Tendrás que te invertir el plano A Dani o a él? Te firman dudas hace un rato Te firman dudas hace un rato ¡Adiós! 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 Luego editamos y ponemos sonidos de dibujos animados Sabes ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Hoy uno está..." ¡Gracias!